Este famoso glitch sucede gracias a cosas que se dejaron incompletas dentro del código del juego. Acompáñame a conocer más del contenido removido de Pokémon, rojo, azul y amarillo. Primero empecemos viendo cosas que no tienen una prueba o representación visual. ¿A qué me refiero con esto? Líneas de texto o cosas que podemos suponer que eran al ver su posición y valor hexadecimal dentro del código del juego. Solo son cosas sin dibujitos. Veamos las líneas de texto. No voy a mencionar absolutamente todas porque muchas son solo simples comentarios de entrenadores y cosas del sistema que no son muy interesantes. Los textos que sí encontré interesantes son nombres de diferentes objetos. Estos son nombres de medallas diferentes a los usados en la versión final. Tenemos, bueno, otra Thunder Batch, pero también tenemos una Shell Batch, Falcon Batch, Chill Batch, Friendship Batch, Rose Batch, Fireball Batch, Gold Batch y la única que no supe qué significaba, Citigarba Batch. Espero que así se pronuncie. Esto podría decirnos que iban a haber medallas diferentes o eran versiones preliminares de las ya existentes. Otro texto, el cual está directamente ligado a un movimiento sin usar, es el de el suelo surgió de algún lugar. Sabemos esto porque en la posición hexadecimal entre los movimientos Fly y Surf, existe otro movimiento con su propio número, pero solo eso, no tiene un nombre ni nada. Y también porque, dentro del código, el texto se encuentra cerca de la línea de texto que se genera al usar Strength. También, un texto sin usar interesante es el del tipo pájaro, tipo que tal vez se convirtió en volador y que tal vez ya estaba asignado, pero decidieron dividirlo en normal y volador para los Pokémon que lo tenían asignados. No lo sé. Esa última teoría es mía, por si piensan que suena demasiado estúpida. Siempre lo más interesante de conocer son niveles sin usar. A pesar de que Pokémon tiene algunos, ninguno de ellos se puede cargar porque causan que el juego se crashe. Tal vez esto se deba a que no son áreas como tal, sino que mandan a llamar información de áreas ya existentes. Y de las áreas que se mandan a llamar, tenemos el segundo piso de la corporación Sylph, la caseta de la ruta 16, el elevador del escondite del equipo Rocket, el cuarto de Lance, aunque no crean que es un cuarto como el del protagonista, sino que es su cuarto dentro de la liga Pokémon. Y parece que esta información se está mandando a llamar para armar una ciudad, la cual no fue completada. Se cree que esta es una ciudad sin usar, por el hecho que se puede volar hacia ella y no posee información sobre apariciones de Pokémon salvajes. No se sabe específicamente dónde se iba a encontrar esta ciudad porque al querer cargar sus coordenadas en el mapa el juego las pone en 00 automáticamente, lo cual la hace aparecer en el inicio exacto del mapa y la llama Pueblo Paleta. Espero sus teorías de conspiración. Dentro del código del juego, cada Pokémon tiene un número índice, con el cual es identificado por el mismo código. Normalmente el número índice coincide con su número en el Pokédex, aunque hemos visto casos donde no, pero esto, que también se hace en otros juegos, no es la gran cosa. Aquí sí. En este juego tenemos 190 números índices, de los cuales 39 están vacíos. Y aquí esto es importante por las siguientes cosas. El primer Pokémon programado dentro del juego es Raidon, lo cual podría implicar que fue el primer Pokémon creado. Vemos que aquí los Pokémon no están ordenados por número de Pokédex, y eso nos podría indicar el orden en el que fueron creados, siendo posiblemente el último Pokémon creado, Victreebel. Y, si se manda a llamar a los números índice vacíos, el juego nos lanzará al famosísimo Misigno, lo cual nos lleva a la siguiente sección. El famoso Misigno es un Pokémon glitch que carga un sprite de datos basura. Aunque por alguna extraña razón existe la probabilidad de que Misigno cargue el sprite del esqueleto de Kabutops, el del esqueleto de Aerodáctil, o el del fantasma del pueblo lavanda. No entraré mucho a detalle en esto, por ejemplo en cómo encontrarlo, porque eso ya se ha explicado muchas veces. Solo explicaré lo que tiene que ver con el tema de contenido removido. A este lo podemos capturar, porque se está comportando como un Pokémon normal, solo que este Misigno funciona como placeholder de los Pokémon que no existen en ese número índex. Y, si revisamos sus estadísticas, podemos ver que mide 3.1 metros, que pesa 1.590 kilos y que posee el tipo pájaro, el tipo anteriormente mencionado que no se utilizó. Y seguramente te estás preguntando, ¿por qué a ti te aparece M y no Misigno? Bueno, M, a pesar de invocarse de la misma manera que Misigno, es un Pokémon entre comillas diferente. La verdad no sé por qué, pero la apariencia de Misigno varía dependiendo del nombre y de los caracteres que tenga el nombre de tu entrenador. Y también, por lo que pude investigar, M no llama información sin usar del código del juego, a diferencia de Misigno, sino que llama a cierta información específica de los Pokémon. Y otra cosa que alcancé a notar es que M llama a el primer número índice que existe en el código, el cual está incluso antes del de Raidon. Tal vez esto podría explicarnos por qué este Pokémon, al subir de nivel, evoluciona en un Kangaskhan. Tal vez se está mandando a llamar información de su pre-evolución, la cual nunca se terminó. No lo sé. Hmm, debería ser un video de este tema en específico. Hemos llegado a la parte donde hablamos de los gráficos sin usar. Primero tenemos sprites de la Elite 4 caminando. Por si no recuerdan, estos personajes se mantienen parados en un solo lugar. Nunca se mueven. También podemos ver el marco de la versión japonesa que se usa al jugar el juego en el Super Game Boy. La manera en la que muchas áreas del mapa son creadas es a través de tilesets, los cuales son una sola imagen de diferentes sprites con la cual se va armando el área. Tenemos 8 tilesets sin usar en el código del juego. Aunque muchas cosas de estos tilesets las podemos ver en el juego porque seguramente estas cosas están en otro tileset usado. Un tileset que me llamó la atención es uno de una cueva a la cual parece tener un efecto reflejante, lo cual podría indicar que se planeaba incluir una cueva de hielo. En cuanto a Pokémon Amarillo, ya deben de saber que existe un minijuego donde Pikachu surfea. Esto es porque en este juego puedes poseer un Pikachu con Surf gracias a su conexión con Pokémon Stadium. Pero eso es otro tema. Hay sprites de este minijuego sin usar como Pikachu viendo de frente o dándonos la espalda mientras surfea, cosa que no se puede hacer por la perspectiva de los niveles. Y unos Good y Yeah, que aparecerían cuando haces buenos trucos. Ahora veamos sonidos sin usar. Primero tenemos una canción incompleta que se cree que sonaría durante los intercambios. También tenemos un sonido base para los gritos de los Pokémon. Los sonidos que hacen. Una canción que parece que sonaría cuando estás a punto de enfrentar a Giovanni. Y muchos sonidos de Pikachu en Pokémon Amarillo, los cuales gracias a la compresión del Game Boy suenan muy... Mejor escúchenlos. Tenemos un encuentro sin usar, a mi parecer, muy terrorífico. Esto en Pokémon Amarillo. Durante este encuentro no importa qué opción selecciones, además de la de escapar, porque siempre aparecerá el mensaje, ¡Rápido, escapa! Y en este encuentro tu probabilidad de escapar es del 100% al ser la única opción disponible. Se cree que al principio del juego te adentrarías a la zona salvaje sin ningún Pokémon y esto fue programado para estos momentos, pero a mi me gusta exagerar las cosas y verlas de otra manera. Hablando de encuentros, existen dos tipos de entrenadores sin usar con los que pudimos enfrentarnos. El primero es llamado Chief, o Jefe. A pesar de que él usa un sprite de un científico, en la versión japonesa su nombre es Silph Chief, o Jefe de Silph. Se sabe que el sprite que usaría este jefe iba a ser el de Blaine, y Blaine tendría otro sprite. Seguramente a muchos los confundió lo diferente que se ve Blaine en el anime y en algunos artes promocionales de la primera generación. Se sabe por algunas filtraciones que no voy a especificar para no meterme en problemas, que este iba a ser su sprite original, porque se cambió por completo y cuando estaba ya establecida su apariencia en el anime y en unos artes conceptuales, lo desconozco. El segundo entrenador sin usar es el profesor Oak, y a diferencia del Chief, tiene una batalla completa programada, teniendo su equipo tres variaciones, y siendo uno de los entrenadores más fuertes del juego. El profesor tiene un Tauros nivel 66, un Exeggutor nivel 67, un Arcanine nivel 68, un Garados nivel 70, y la última evolución del inicial que ni tú ni tu rival hayan escogido en nivel 69. Aunque lo que no tiene programada son frases de derrota, así que no se terminó al 100% lamentablemente. Hubiera sido una pelea muy interesante. Y yo sé que se están preguntando ¿Por qué él tiene un Blastoise si tú también tienes un Blastoise? La verdad, ya no lo sé, rompí muchas veces este juego que creo que se corrompió para siempre. Bueno, ese fue la mayoría del contenido removido de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Una vez más, quiero agradecer a la página The Cutting Room Floor por ser la fuente principal para todo lo que acaban de ver en este video. Si les interesa saber más sobre este tema, ya sea de este juego o cualquier otro juego, les recomiendo que la visiten. Si les gusta esta serie, pueden recomendarme juegos para que hable de ellos, de preferencia juegos retro, ya que ahí es donde siempre dejan mucho contenido removido, a diferencia de los juegos actuales. También si te gusta el video y mi contenido, puedes darme like, suscribirte, compartirme, seguirme en mis redes sociales y nunca olvidar que yo volveré.